El analista Fanor Avendaño dijo que es el momento de reencontrarnos y dar un paso a una verdadera unidad nacional y obliga a que la agenda de país se necesita de manera inmediata ante esta situación de emergencia que atraviesa el país. Esta reconstrucción del huracán, de dos huracanes, no es fácil porque ya tenemos experiencia con el huracán Mix. Tenemos una pandemia que está todavía afectando a la población nicaragüense, un posible rebrote, las consecuencias de estos huracanes. Por lo tanto, nos obliga a reencontrarnos de verdad, nos obliga a decir qué agenda de país inmediata necesitamos, qué tenemos que plantearnos como nicaragüenses para que la comunidad internacional por lo menos vea ejes fundamentales, ejes comunes para que esa ayuda también sea bien manejada, sin sectarismo, sin actitudes partidistas y sobre todo buscando que llegue a los sectores vulnerables que fueron afectados. Va a haber más desempleo, entonces tenemos que reactivar el sector privado. Hacemos aquí, por este medio de comunicación, un llamado al gobierno central que no siga obstruyendo, que no siga limitando a las líneas aéreas porque eso trae, además de desarrollo económico, puede ser el inicio del desarrollo turístico que fue deteriorado en los últimos meses. Avendaño reconoció el trabajo que han realizado la población junto a los diferentes miembros de la sociedad civil ante dicha emergencia. A la sociedad, a la comunidad nicaragüense, en los municipios, en las comarcas, a nivel nacional, también es necesario para nosotros reconocer la labor de las instituciones del país que se han destacado de una manera humanitaria para salvaguardar la vida y los bienes de muchas familias nicaragüenses, sobre todo a las familias más necesitadas. Nuestro reconocimiento al esfuerzo del ejército de Nicaragua, al cumplimiento del deber también de la Policía Nacional, que indudablemente parece que son creados estas instituciones también para que en estos momentos de calamidad estén al lado de las poblaciones. Entonces vaya para nosotros el reconocimiento también a sectores de la sociedad civil, a sectores de las instituciones municipales, de todos los diferentes gobiernos y gobernados por diferentes partidos que estaban al lado de la población. Noticias 12, Darlen Tellez.